Música Hoy 17 de septiembre estamos realizando el encuentro general de egresados que tiene como énfasis y columna vertebral un homenaje a los maestros y maestras constructores de paz creemos que realizar un homenaje y un reconocimiento a nuestros egresados que desde su saber y su práctica en distintos territorios y lugares del país vienen desarrollando propuestas en materia de construcción de paz es fundamental porque la Universidad Pedagógica Nacional en su función de constructora de ideas pedagógicas está llamada a ser la vértebra fundamental de la construcción de paz en un escenario de posacuerdo El eje de paz debemos articularlo con el eje de universidad y sustentabilidad esta formación de maestros puede pensarse desde un cruce fecundo de conocimientos oriundos de la educación en ciencias y la educación ambiental que comparten la pretensión de formar ciudadanos críticos y responsables frente a las distintas problemáticas de orden tecnocientífico y ambiental que también cruzan distintos elementos del conflicto es el mismo espíritu que acompaña los reconocimientos que se han venido haciendo desde el programa de egresados en los últimos años y es el mismo que hoy nos acompaña es el mismo espíritu con el que las exposiciones que se encuentran en el primer y segundo piso de nuestro edificio principal Paradojas del Maestro y Pensadoras y Pensadoras de la Educación en la que hacemos un reconocimiento a nuestros maestros que han contribuido con su saber a mover las fronteras del conocimiento en el país El aporte básico y fundamental que nosotros como egresados hacemos a la paz es desde la pedagogía con nuestras propuestas educativas generar la reflexión sobre la realidad y por medio de esa reflexión generar esas transformaciones y esos empoderamientos del sujeto creo que ese es un aporte fundamental de esta universidad de los egresados de la universidad su postura frente a la realidad, su construcción de sujeto y los aportes que a nivel del territorio podemos hacer Hoy cuando me decían que era un homenaje a los maestros constructores de paz yo siempre pensaba como maestra y en lo que he visto en la práctica en algunos lugares que he podido conocer del territorio nacional y digo, cuando nos hablan de la pedagogía de paz los egresados, los maestros llevamos hablando de este tema mucho antes de que se comience a hablar en el boom de la paz mucho antes de empezar a hablar de un plebiscito siempre queremos un escenario que sea afectivo coherente con el diálogo un escenario que posibilite una construcción de un tejido social para una Colombia diferente Los maestros y las maestras aportamos a la construcción de paz porque precisamente si tenemos generaciones más educadas vamos a poder tramitar mejor los conflictos si tenemos generaciones más educadas y que sepan por dónde orientar su vida y su futuro eso va a ayudar a que logremos avanzar en los planes de desarrollo de verdad, de enfoque social en todo el territorio Los maestros y las maestras tenemos un aporte muy importante en nuestras comunidades con nuestros estudiantes y ese es un aporte claro y clave para la paz